Feroz enfrentamiento entre un policía y dos ladrones. Esto pasó en el lugar que estamos viendo en este momento, Avenida La Plata y Venezuela. Y en el contexto en el que este oficial de la policía salía de la casa de su hermana, se encuentra con dos personas que lo quieren asaltar, ahí da la voz de alto, saca su arma y se empieza a dar un intenso tiroteo en donde el policía, se ve ahí el lugar, la vereda donde pasó todo esto, el policía termina con una herida de bala en el lado derecho de la cara y después, cinco cuadras más adelante, en Avenida Francia y Kenny, después de un llamado al 911, llega ahí la policía y encuentra a una persona herida. Se trata de uno de los dos delincuentes que tuvo este enfrentamiento armado con este policía, en este caso tenía un disparo en el tórax y fue derivado al hospital Iriarte. Bueno, este es el escenario, ¿no? Este es el lugar donde todo esto pasó. Está vallado, evidentemente ya estuvo la policía y demás. Uno de los testigos que nos va a contar qué vio, qué pasó, con más detalles, Nicolás. Nicolás, buen día. Buen día. ¿Dónde estabas vos en ese momento? ¿Qué viste? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás. No, estaba a la vuelta, yo vivo acá a la vuelta y aparentemente eran dos delincuentes que tenían armas, tanto como el policía como el delincuente y como era de noche, como en el barrio estaba sin luz, quisieron robarlo y no se dieron cuenta que era un civil, era policía. Lo tumbaron al piso al policía para sacar el arma y el policía tiró a tiro y el chorro también respondió y hubo un enfrentamiento acá donde el policía salió herido. De un tiro a la panza y uno le rozó la cabeza. El chorro, el delincuente, le dieron un tiro también y se fue corriendo y a la media hora más o menos lo agarraron y el segundo no lo encontraron todavía. Nicolás, ¿qué pasó con el policía? ¿Qué sabés de él, la víctima de este robo? El policía es un vecino, acá a la vuelta, Agustín se llama. ¿Qué sabés de él, cómo está? Nada, no, por ahora no sabe nada pero sé que estaba herido con un disparo en la panza y otro en la cabeza pero en la cabeza que le rozó, en la ceja y el policía cayó, tiró acá en el piso porque lo tiraron los dos lo tiraron al piso para sacar el arma y el policía desde el piso le tiró tiro a los delincuentes porque tenían armas ellos también. ¿Vos llegaste a escuchar los disparos? Sí, fueron más o menos siete, ocho, nueve disparos entre los dos. ¿Cómo corría? Y uno se fue corriendo para allá al frente y a la media hora recién lo agarraron para acá al frente de la avenida La Plata sobre Venezuela, el barrio del frente se fue corriendo para allá y lo agarraron por ahí, allá al frente no sé en dónde porque lo que sé que yo estaba acá y por el radio decía que tenían a uno y el otro no lo habían encontrado todavía y yo vivo acá a la vuelta. Nicolás, ¿a qué hora fue esto más o menos? Lo de la noche, más o menos. Ajá, ¿había poca circulación en ese momento? ¿Estábamos sin luz? ¿O había más gente en ese momento? Y no, sí, más que todo fue el tema porque estábamos sin luz desde el domingo y acá cuando se corta la luz esto es un peligro, un barrio de una selva de nadie. ¿Pero qué? Sí, es una boca al lobo. ¿Todo el barrio? Y los vecinos... Sí, todo el barrio. En realidad no todo el barrio sino esta zona. Desde Venezuela venía La Plata después tenés Venezuela Vis también estaba sin luz aquella esquina también y acá la gente... Acá hay mucho tránsito de gente porque están los colectivos que van para Capital y cuando bajan de los colectivos esperan que la gente baje del colectivo para robarle. ¿Y el policía...? Andan en moto, caminando, con cuchillo, con... Nico, ¿y el policía se iba quizás a trabajar o estaba volviendo? El policía yo creo que iba para su casa ya porque fue para ahí él vivió acá a la vuelta. O sea, fue un robo al voleo y en el medio de la oscuridad se encontraron con un policía algo que obviamente no se esperaba. Claro, obviamente, sí. Claro, fue un robo al voleo y era de noche, no se veía y el muchacho tenía sus botas el pantalón pero tenía una campera estaba con la mochila y bueno. No se dieron cuenta que eran policía y cuando se dieron cuenta que era policía empezaron los tiros. Ahora, Nicolás, a juzgar por donde vos describís que le dieron los balazos al policía ¿le tiraron a matar? Sí. ¿No? Y sí, sí, obviamente sí. Sí, le tiraron a matar porque un tiro que le rozó la ceja le dio a la cabeza. Voy a hacer otra cosa, ¿no? Y no sé... Sí, obviamente... En este momento no sé cómo está el muchacho porque no... Ahora vamos a ir a ver o vamos a hablar con la madre a ver si... Si está, no sé. Cómo se encuentra él, claro. Nicolás. Y en todo este contexto ¿volvió la luz al barrio? Que todo esto fue en parte porque decís porque cada vez que se corta la luz recién, sí. Hay más ladrones. Sí. Desde ayer, bueno, desde ayer el domingo de las cinco y media de la mañana volvió recién hoy. Recién hoy subieron acá el transformador. Hace diez minutos volvió la luz. Y Nicolás ha sido... Se había prendido fuego unos cables. Sí. Y bueno. Ha sido muy amable, Nicolás. Muchas gracias. Se prendió fuego unos cables y nada. Nada, nada. Nada, listo. Hasta luego. Hasta luego, Nico. Chau.